¿Qué valor tiene la conectividad para la gente de nuestra región? ¿Qué valor tiene la conectividad para la gente de nuestra región? ¿Qué valor tiene la conectividad para la gente de nuestra región? ¿Qué valor tiene la conectividad para la gente de nuestra región? Es decir, cuando uno va y se encuentra con el ministro debe tener en un bolsillo un teléfono y en otro bolsillo otro teléfono. En fin, ¿qué ha pasado en los últimos cinco años? Es que la penetración de la banda ancha móvil en la región creció a un ritmo anual del 127%. Telefónica, como todos sabemos, es uno de los operadores en este sector. Tiene más de 200 millones de clientes en nuestra región. Y esto significa que tiene cuatro veces más que la población de España. De manera que, fíjense que a España como le ha convenido a Medina América Latina. Y según las estadísticas de Cisco, en tres años el tráfico de datos originado en la red móvil será 18 veces mayor que ese mismo volumen del año 2011. Estamos entonces ante números que además esconden otra realidad. Y aunque la telefonía móvil es prácticamente universal en la actualidad, la gran paradoja es que sólo una de cada ocho personas en la América Latina y el Caribe tiene acceso a banda ancha. Y como vamos a poder ver aquí, en unos instantes, los que tienen banda ancha pagan demasiado por un servicio cuya velocidad es aún muy baja. Y esto es quizás lo que más nos preocupa en el vídeo. Porque creemos que la masificación de la banda ancha es una de las grandes revoluciones tecnológicas de la historia. Una revolución comparable a la que se generó en su momento, por ejemplo, con la imprenta en la Edad Media o con la electrificación a principios del siglo XX. Una revolución que está transformando la manera en que practicamos la medicina, o el arte, o la agricultura, o la educación.